¿Y hasta dónde nos vamos, Javi? Hasta allá, hasta allá, con el cucú Gózalo, tremendo Kikis y Tania Andrade De los villanos del sabor Ese pituca Reyes, hasta la famosa tierra del milagro Todo terminó, nuestro sueño de amor Desde que me engañaste, ya no pienso más en ti Sin temor me enamoré, cuando te entregué mi amor Hoy tengo que partir, yo sé bien que te perdí Y nos vamos, hasta Xochitl el sabor Para ese Carly dos boys Yo tengo que partir, no me importa la gente Que se rían de mí, que no puedo tenerte ¿Por qué me engañaste a mi corazón? Corazón Sonido Para que lo goce, el niño del rincón Y su princesa Sandy, con Daru Cocu Todo terminó, nuestro sueño de amor Desde que me engañaste, ya no pienso más en ti Sin temor me enamoré, cuando te entregué mi amor Hoy tengo que partir, yo sé bien que te perdí Yo tengo que partir, no me importa la gente Que se rían de mí, que no puedo tenerte ¿Por qué me engañaste a mi corazón? Corazón 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 Gracias por ver el video.